Hola amigos de HogarTV, bienvenidos a Práctico y Sencillo, soy Sandra Milena Torres y hoy vamos a realizar esta linda muñeca jengibre decorativa, entonces vamos con la lista de materiales. Bueno, ya teniendo nuestra lista de materiales, entonces vamos a empezar con los moldes, que son estos moldecitos aquí pequeños, recuerda que los moldes los vas a encontrar en mi Facebook, me encuentras como Sandra Milena Torres. Entonces está, yo ya lo traigo recortado, entonces esto lo trabajé en flis, pero lo pueden hacer en pañolense. Entonces, flis dos veces el cuerpito y lo cosí hacia el contorno y solo dejé aquí abierto para rellenar. Los bracitos se cortan cuatro veces, dos para una mano, dos para la otra, que es este molde, y vamos a coser todo el contorno y vamos a dejar solo aquí esta curvita para voltear y rellenar. Para la cabeza, entonces dos veces, y aquí esta sí la cerré toda, la cierro toda. Las piernas, las sacamos cuatro veces, dos para una piernita y dos para la otra. Igualmente cosemos todo el contorno y vamos a dejar aquí abiertico. Entonces vamos a empezar a rellenar. vamos a empezar con los bracitos, entonces los volteamos. Recuerda que cuando utilizas estas telas flis, ellas tienen una parte que estira y una parte que no. Entonces vas a tener mucho cuidado que el cuerpito estire hacia los lados, los bracitos así como están, también hacia los lados, la cabecita hacia la parte ancha y las piernitas también hacia los lados. Cuando no haces esto, entonces cuando lo vayas a rellenar no le va a dar como una forma como acolchadita, le va a quedar como diferente ya el muñeco y no va a ceder igual. Entonces esto es muy importante. Cuando utilizas pañol en sí no hay problema porque el pañol en sí no estira. Entonces lo puedes hacer como quieras y sacarle el molde de él. Bueno, aquí nos ayudamos a estirar bien. Vamos a rellenar. Entonces vamos a utilizar el algodón siliconado. Vamos a empujar muy bien. Y la acomodamos así un poquito. Esta ya quedó lista. Vamos con la otra. Listo. Ya tenemos los dos bracitos. Vamos con las piernas. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Recuerda aquí mi Facebook en mi taller. Me encuentras como Sandra Milena Torres. Y allí entras a fotos, pasas a álbumes y vas a encontrar los moldes de este proyecto y de muchos más. En Instagram me encuentras como Sandra Milena Coquis. Y mi WhatsApp es 318-230-5380. Listo. Y ahí está la otra piernita. Y repartimos bien el relleno. Listo. La otra piernita. Vamos con el cuerpo. Para esto lo volteé un poquito hacia adentro. Vamos a acomodar y así acomodando sabemos si nos queda por aquí como parte sin rellenar. Vamos con el cuerpo. Vamos con el cuerpo. En la parte de la tijera. En la parte de atrás chiquita. Vamos con la tijera. Y empiezo. Y empiezo a rellenar. Vamos a dejarla bien rellenita. Listo. Listo. Vamos con la tijera. Vamos con la tijera. Y luego el otro. Vamos con la tijera. Vamos con la tijera. Vamos con la tijera. Y esto lo vamos a hacer en todas las piezas. Vamos con la tijera. Vamos con la tijera. Vamos con la tijera. Y como la tijera. Vamos con la tijera. entre más pequeñita queda más fina no se va a ver la costura buen nudo sacamos la aguja por otro lado seguimos ahora con el cuerpito y vamos a hacer la misma puntada en la grava parte de nosotros vamos a hacer la misma puntada vamos a hacer laерт区 vamos a hacer la misma pista vamos a hacer la misma puntada vamos a hacer la misma puntada vamos a hacer la misma puntada Listo. Entonces ya teniendo nuestras piezas ya rellenadas, cerradas, vamos a armarlo. Entonces, ¿cómo se arma? Vamos a colocar las piernitas, entonces aquí ya está nuestro cuerpito, las piernitas las vamos a separar así. Voy a hacer una puntadita aquí del hilo. Y las voy a unir con la misma puntada que estaba haciendo, entonces una puntada al cuerpo, una a la pierna, una recta al cuerpo, la otra a la piernita. Y así sucesivamente por el contorno. Entonces vamos a terminar la de coser. Vamos dándole vuelta al proyecto. Entonces llegamos al punto inicial y hacemos un nudito. Falamos y anudamos. Vamos a colocar la otra de la misma manera. Medimos distancias. Listo. Vamos. Ahora los bracitos. Los vamos a colocar aquí a este costado. Esto sí los voy a colocar así, con esta puntada así. Anudo y listo. Y listo. La puntadita así debe ir bien arriba de donde vamos a colocar ahorita la cabeza. Vamos. Vamos. Vamos con la otra. Va a ir aquí. Gracias. Bueno, así va quedando, vamos ahora a decorar la carita, vamos a dejarlo a un costado. Entonces para la carita vamos a utilizar un par de ojitos, aquí están, vamos a necesitar una cinta, cinta de esta, que es la cinta zig-zag, que es para hacerle como la especie de cremita, esta es la que vamos a utilizar. Entonces esta es la primera que le voy a colocar. No hay necesidad de echarle a toda la cinta, si vas a utilizar silicona líquida, entonces si le pueden echar a toda, yo aquí solo le voy a echar en unas partecitas para que no me quede manchada de silicona caliente. Vamos pegando en el contorno de la carita. Listo. Entonces aquí corto. Entonces vamos a hacer una naricita bien chiquitica con la misma tela y la vamos a rellenar y cerrar. Entonces vamos a ubicarla. Primero me gusta ubicar la nariz. En todo el centro. Luego que tengo ya la nariz pegadita, entonces hago, encima pongo mi dedito así y hago un punto a este lado y el otro aquí. Entonces ahí vamos a colocar los ojitos. Entonces desde atrás. Vamos a salir al primer punto marcado. Vamos a ponerle este botoncito de perla y vamos a salir al mismo punto. Entonces vamos a jalar, que queden hundidos los ojitos. Y de una vez hago un nudo para que ese ojito quede hundido. Listo. Voy, de aquí salgo al otro punto del ojito. Colocamos la otra perla. Salimos al mismo punto de atrás. Estiro para que quede hundido igual. Y anudo. Luego de que ya tengo ya los dos ojitos, entonces voy a hacerle aquí la boquita. Pues voy a dibujársela con un esfero. Ya ustedes utilizan, por favor, un esfero mágico. Y con esta misma hebra le vamos a hacer la boca. Y con esta misma hebra le vamos a hacer la boca. Salimos. Y con esta misma hebra le vamos a hacerle el recorrido de la boca. Y así terminamos. Y salimos. Atrás. Hacemos un nudito. Ya si le quieres hacer pestañitas, cejas, es opcional. Cada quien le puede dar su toque de creatividad al proyecto. Entonces ya después que lo tengo aquí, vamos a pegar aquí la cabecita. Entonces lo ubico aquí encima. Y la empiezo a coser. Y la empiezo a coser. Puntada. Puntada invisible. Cogemos. Cuello. Vamos a la cabeza. Jalamos. Pero no vamos a coserla. O sea, toda aquí. Solo la basecita aquí que va a ser del cuello y la cabeza. Ahí vamos a... Encima del brazo un poquito. Música 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 Jalamos, mire ya nos queda bien, si la cabeza se te mueve mucho, ahí me quedo bien firme, fue porque la dejé bien rellena, hay que dejar bien relleno los proyectos, si la cabeza se inclina es porque le hace falta relleno, o le puedes hacer dos puntadas y al pegarle el cuello, para que coja más tela y quede bien puesta. Ahí vamos por aquí, aquí ya terminamos, vamos a hacerle su nudito, jalamos, listo, ahora vamos a terminar con esta cinta, ustedes deciden si quieren colocarle solo una pasadita aquí, así, así, y así en las manos, o si quieren, decorarle toda la cinta, así. Eso lo dejo al gusto de cada una, listo, en el bracito, entonces iría todo el bracito, así. O ya si saben, o pueden utilizar el puff, tercera dimensión, que es el que se le aplicó a ese proyecto, pues lo aplican, recuerden lo aplican y lo dejan secar 12 horas, lo dejan por ahí en una parte solita donde nadie lo toque, porque si no, se le cae, listo, entonces por eso yo les estoy enseñando con esta cinta zigzag, que la consigues en cualquier lado. Vamos a seguir entonces con este, vamos a colocarlo por todo el arrededor, a ver, entonces vamos a decorarle desde aquí. Listo, entonces aquí terminamos, lo cortamos. Listo, con esta silicona toca con mucha calma, no podemos aplicar mucha porque nos podemos quemar, o puede quedar untado el proyecto y no se ve muy bien. Nos queda el otro bracito, hacemos el vestido, lo decoramos y le hacemos un moñito, y ya podemos hacer muchas, muchas galletitas jengibres. Listo, terminamos de colocarle la cremita. Ahora vamos a hacerle el vestidito. El vestidito lo pueden hacer del color que quieran, las telas que quieran, adornarlo como quieran. Entonces yo les dejaré en el álbum, donde están los moldes, la medida de este rectángulo. Yo aquí hice dos como por darles ideas. Entonces corté. Es un rectángulo grandote. Y luego lo cosí. Luego ya lo uno. Y lo cosí aquí. Nos queda una bolsita así. Entonces yo hice estas dos bolsitas para ver cuál le colocamos. Vamos a colocarle este fucsia. Entonces, ya después que lo tengo aquí cosidito, voy a hacerle una puntada hilván. Y mira, aquí me van a quedar las dos hebritas. Con, que tal que yo pueda jalarlas. Y me cierre como una bolsita. ¿Sí? Entonces deben usar un hilo grueso. Digamos, este hilo que es de coser, normal, usé cuatro hebras para que no se me vaya a romper. Vale. Entonces, ¿cómo lo coloco? Vamos a hacerlo por aquí. Y lo vamos a ajustar debajo de los bracitos. Entonces miro que en mi costura quede atrás y voy a empezar a jalar. Ya acomodo los prensesitos que se van haciendo para que le quede prensadito el vestido. Y se le van haciendo los prensesitos. Mira que cómo va quedando. Entonces, le hacemos nudo y que bien apretadito. le cortamos lo que sobra. Le acomodamos bien el vestidito. Mira que le quede prensesitos. Luego vamos a buscar como decoraciones. Vamos a hacer el capuzo de aquí. Decoraciones. Por ahí cinticas que tengo. Mira, estas cinticas de florecitas me gustan. Aquí tengo unos moñitos que ya le tengo hechos para colocarle en la cabeza. Ya miramos cuando nos combina y nos queda bien bonito. También tengo cintas decorativas. Entonces pueden con una cintica de estas ejemplo, ¿no? Pueden utilizar una de estas o combinarla con una moradita y le pueden colocar aquí un bordecito en todo el contorno o una de estas mordicho. Lo dejo a que ustedes decoren ese vestido bien bonito. Pueden poner cintas aquí. Yo solo le voy a poner de estas. Mientras tanto. Entonces voy a recortar unas. No voy a poner del mismo color del vestido. A ver, vamos a sacar unas azules. Saquemos cuatro. Saquemos unas verdes. aquí hay un poquito de lilas. Me hubiera encantado unas blancas pero no tengo para que le diera como brillo. Pero aquí hay suficientes. Listo. Voy a alzar esto. Entonces aquí solo las separamos. Entonces esta cintica las consigues donde compras las cintas para el peinado de las niñas. Todos estos accesorios los encuentras allá. Mira. Mira. Vamos a pegarlas dispersas en el vestidito. Igualmente atrás y la vamos a decorar. Estas de aquí. De pronto no las voy a recortar. Mire. Voy a ponerle como unas aquí para que le tapen como el vestidito aquí en el cuello. como si fuera una decoración. Dos seguidas y las coloco aquí. Listo. Entonces así va quedando nuestra galletita jengibre. Tengo estos moñitos opcionales. Entonces vamos a mirar cuál le queda. Todo le van a combinar, Entonces vamos a verla con el moñito verde. Con este otro. O este otro. Este no le corta mucho, no le voy a colocar este. Vamos a ponerle este. Entonces es como formas ahí hacer varios moñitos, vestirla con diferente a ver cómo les gusta más. Y lo colocamos aquí. Esto, mira. Y así quedan terminadas nuestra linda galletita jengibre. Entonces recuerda seguirme en mis redes sociales que me encuentras como Sandra Milena Torres. Allí encontrarás el molde de este proyecto en mis álbumes. Recuerda entrar a fotos, luego pasas a álbumes y encontrarás este molde y de muchos proyectos más. También me encuentras en Instagram como Sandra Milena Torres y mi WhatsApp es 318-230-5380. Entonces espero que lo elaboren, se diviertan, me las enseñen por favor y nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós. Gracias.